¿Y qué anda usted? Es que mire, tengo que vender esto y ando desesperado, tengo que vender todo. Ya le dije a Carola, a Birmita, a Mirna, a Adela. ¿Y a Meño? No, él no, él no tiene que saber. ¿Por qué? Porque no, porque... ¿Y qué pasó? ¿Y para qué lo venimos? Es que tengo malo de las calificaciones y la maestra me ha mandado a vender esto. ¿Y cuánto tiene de calificación? Cuatro, me tienen que dar un punto. ¿Y por qué tiene cuatro? ¿Y que no va a estudiar? ¿Cómo no? ¿Y entonces? Es que en unas tareas animales también, en los que fueron a la playa. Pero tengo que vender esto, ayúdenme, pero no le diga a Meño. Pero usted se fue a estudiar cuando fueron a la playa. Vaya, pero ayúdenme, pero no le diga a Meño. Pero son un gran montón. Sí, ayúdenme, pero no le diga a Meño, es que la maestra me dejó todo esto. No, a ver, usted cree que en un día va a vender este gran montón de listas. ¿Y a cómo las anda vendiendo? A 10 centavos. ¿Y ya fue por todas las casas? No, solo allá arriba en el Roma Carmen, donde la vecina. ¿Y la vecina de lista qué le ha dicho? Ya, 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 me ayudó y me dijo que no le iba a decir a Meño, ni a Carola, ni a Vilmita, ni a Mirnita. Ayúdenme usted, pero no le diga nada a Meño. Le dijo que confiara en ella, eh. No, pero es que mire, usted no se pone las pilas tampoco. Si usted va a estudiar, no va a vender horchata. O a vender horchata lo mandan allá. No. Va ahí, entonces, mire. Gran montón de bolas tiene que vender. Es que la maestra me dijo. Pues sí, pero usted tiene que ir a entregar las tareas al día, que no ve que eso le suma más puntos. Pues sí, no, tú me ves. Yo siempre me dan una tarea de Meño, la llevo. Sí, pero mire, yo creo que no ando pisto, pero me hallé la bolada de Meño. Yo no sé por qué Meño no trae, como ahí anda vendiendo horchata también. Ando y viendo a la Mirnita ahí, no te vieron contra eso el monte. No, hombre, no ando pisto. Mire, yo si llego otro rato a mi casa, tal vez le puedo, le puedo, le puedo comprar un dólar de números, pero... Sí, pero ahorita hay que mire, tío, ya no, es que no olvido por esto. Pucha, qué miedo. Y un ventilador van a ofrecer para la rifa. Sí, y un horno. No, pero horno, ya tengo ya un ventilador, tal vez. Vaya, le voy a comprar unos números, pero usted póngase las pilas también. Vamos, a su casa, pues, y me compro. No, pero espérese, porque usted, usted tiene que ir aprendiendo de que las cosas no se hacen como usted dice, sino como dice la maestra. Yo no sé, y está en la de la banda también, va. Ajá. ¿Y quién le ha dicho que va a la ensayar, va? Porque usted va a la ensayar, se va y no va a estudiar. Todo pasa lo mismo. Cuando nos ponemos a ensayar, ya nadie, ya nadie, ya no está en el clase, por la boya. Pero, eso no es pretexto, usted tiene que ir a estudiar primero y después a ensayar. Sí, al final la banda no la va a pasar de grado a usted. ¿O sí? Solo va a perder el tiempo, va en la banda. Sí. Ay, no. Vamos. No me ve. Vamos, pues, la voy a comprar. Ay, le va a almorrar a la meña porque va a darme de noche a la meña. Ay, primita, primita, primita. Estoy recordando cuando estaba más joven, porque aún estoy joven. Aunque ahí piensen que tengo 50, 40 años, pero nada que ver. Estoy joven, pero antes, cuando tenía que 10, 11, 12 años, me recuerdo. Cuando iba a estudiar, cuando iba a la escuela. Ay, no sé, me encantaba ir a estudiar. Que yo siempre he sido aplicada. Porque incluso, sí, siempre he dicho que un 7 para mí es mala nota. Pero varias veces sacaba 7 años. Bueno, sí, me ponía triste, pero yo sé que uno tiene que ir mejorando. Gracias a Dios, después ya iba ya feliz con mis notas y todo eso. Ay, no. Pero a veces uno se estresa de tanto estudiar y todo eso. Y más si tiene malas calificaciones. Pero cuéntame tú, prima. Yo era pésima en matemática. De ver, no me gustaba. Ahí sí sacaba malas notas. Ay, no. ¿Pero las demás? Ah, va. ¿Pero las demás, Iván? ¿Vecinas? Bien. ¿Qué haces yo aquí, Vecina? Hola. ¿Qué tal? Yo de Belamirpa vengo toda decepcionada que me la fregó toda el viento. De la gran tormenta que vino, no, hombre, sí que. En serio, pero no se preocupe. Yo le voy a comentar algo importantísimo. Nosotros acá estamos hablando, ¿verdad? De las experiencias cuando uno está allí en Cipote, ustedes. Ah, sí. De cuando va a la escuela, de las malas calificaciones, de todo, que uno se trauma. Cuando yo solo día, se secaba. Se secaba. Ay, qué aplicada usted. Puede ser. Prima, de verdad. Mire, donde me empecé a descarilar fue cuando entré al bachillerato. Ay, no, 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 ya me imagino. Sí, sí, la regla, pero solo buenas notas sacaba. Sí, verdad, sí. Ay, bueno, mire, yo no sé si usted ya sabe de lo que está sucediendo con el Cipote aquí, Alberto. Ah, Alberto, sí, ya sé, sí, ya me contó, me pidió ayuda y ahí trataré de ayudarle yo en lo que podía, pero le prometí la cosa que no le iba a decir a Meño, aunque yo pienso de que quizás mejor decirle a Meño. Pues fíjese que usted sabe que yo soy una persona así, muy responsable, muy seria, y la verdad es que yo lo salí aconsejando que él piense que es un regaño, ¿verdad? Porque esas cosas no se hacen. Yo le dije que ahí no sé si eran los maestros aprovechados o que si los alumnos son araganes, que él, porque, por no ser responsable, por no hacer sus tareas. No, yo le dije, Alberto, pero es que esa es responsabilidad tuya, yo sí, yo lo aconsejé también. Y aparte de eso, no te tienen que poner tareas, no te tienen que mandar a vender números y rifas, que no sé qué, son tareas y trabajos. Pero es que ellos para sus beneficios también, no para el beneficio de él. El cipote, pues sí, yo así le dije, pero igual, de todas maneras, ya te lo dejaron, te voy a ayudar, me dije. Es que él dice que, ¿cómo fue que me dijo? Que tenía un cuatro, parece, y que si vendía unas listas, ya vas a mí un punto. Que tenía un cuatro, no, dos puntos me dijo a mí. No sé si dos puntos, un punto, a ver. Pero aquí, eso, o sea, no, esas cosas no me agradan. No me agradan porque esto de no tener que andar vendiendo esas listas. Por eso le digo que tienen que dejarle trabajo y tareas, no rifas. Digo, pero en nuestros tiempos, con cinco se pasaba todavía. No, y dejarle todos los ejercicios que le hacen falta. Porque es una rifa que va a prender el cipote. Pero acá, este, lo que yo sí siento es que él, pues, vive con un niño. Siento que él tiene que ser responsable y afrontar, pues eso son cosas que él... Ay, no, porque esta me pica, ¿no, hormiga? No, me quiero decirle... Tiene que decirle... Ay, meño, pues, mire, yo me equivoqué, yo hice eso. Porque uno también desde pequeño tiene que ser responsable y afrontar estas cosas. Y él, si meño es casi que su papá, porque lo cuida, lo anda ahí pendiente. Tiene que hablar con él. No quiere que meño voy a traer las notas. Porque es bien feo que nosotros le dijamos, mire, meño, esto está pasando. O sea, él tiene que decirlo. Pero igual, ay no, mira, aquí están las hormigas, me están piquando. Vamos, 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 vamos. Véanme, voy a buscar a la vecina, carona, que me está piquando. Carona, me tiene pena. Ay, va, que me paren. ¿Ustedes que es rígido? ¿Trae el popó? No, mira, yo a mi caballero, ¿se piensa aquí? ¿Ahí le cabe? Ahí le cabe. ¿Y qué andas haciendo? ¿Dale, padre, qué boca? ¿Aquí es rígido que le dije? ¿A mí no me has dicho nada antes de ir conmigo? ¿Cómo no? Pues, ah, oye, pero le voy a volver a decir, tal vez, tal vez se le comó un... Pero ya le pasó la broma, ¿no? Sí. Vaya, me gusta. Como era jincón de mamá Carmen, mamá Carmen, y que se le decía con el sartén, ¿viste? No, mamá Carmen, no. No, si es que ella me dijo, hágale más bromas así porque ese niño es un caso especial. Sí, díganle, pues, cómpreme. ¿Viste? ¿De aquí, rifa? ¿Y por qué andas vendiendo? ¿Ah? ¿Por qué andas vendiendo? ¿Por qué? Yo que sepa, solo vos andas vendiendo. La Wendy, ella no anda vendiendo listas y con vos toca, me dijeron. Sí, así me dijeron. ¿Por qué andas vendiendo vos? La Wendy. Explícame por qué andas vendiendo vos. La Wendy ni tres años tiene. La hermana de la Wendy, ay, pero me entendiste. ¿Ella va así? No, ella me dijo que con vos tocaba, pero vaya, vaya. Pero, ¿por qué solo vos andas vendiendo? Yo creo que no lo he visto. Porque la señora me dijo que vendiera para el que darme un punto más. Ah, o sea, que usted es haragán. Ay. ¿Usted? No. Por eso está vendiendo. Yo llevo las tareas, meño, me ayuda. No, 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 no. ¿Pero por qué tenés cuatro? ¿Ah? Es porque sos haragán, nos he hecho una tarea. La señora me dijo, tenés cuatro, tendés que vender hasta el ritmo. No, vaya, uno tiene malas notas porque no hace las tareas. ¿Vos crees que no fue bicha? Yo fui bicha, fui un poco así como, pero a mí no me dejaban vendiendo lista. A mí me ponían tareas. Pues sí, pero miren, voy a vender tal lista para una rifa de un 22. No, vaya, no, eso ya vamos a hablar, te lo voy a comprar, pero yo te voy a contar. Yo iba a estudiar y había un maestro porque mis hermanos ahí estudiaron, donde yo fui estudiante. Espérate. Ahí en la escuela está la sinieste, el profesor. Sí, oíme pues, escúchame. Sí, oíme pues, y mis hermanos estudiaron ahí y ellos eran un poco nerds. Yo no, yo era la gana, yo acepto que era la gana que jugando fútbol pasaba en la cancha. Y me decían estos dos profesores, ¿y por qué no sos así como tu hermana, dedicada, es que no sé qué? Y el otro me decía, ¿por qué no sos igual a tu hermano? Que a pesar que venía a piel, ¿cómo estudiaba con una cor y vos qué no? Y yo, vaya, a palacer, papito, porque yo solo a jugar iba. Y yo como en la escuela por mi trabajo. Por mi trabajo, eso no es excusa. Ey, uña. Ay, lo siento, eso no es excusa, Albertico. Vaya, yo te voy a comprar esos números. Pero, espérese. Ya solo 11, me falta mi hijo, valen 10 centavos. Vaya, escúchame, pues. Hasta que me escuches, te voy a decir. Lo que tenés que hacer es, dedícate tiempo a vos, a hacer tareas, decirle a mí, ayúdame, si no puedes hacer... Es que él siempre me ayuda. Vaya, si te ayuda, pero ¿por qué tenés ese cuatro entonces, ah? No es por gusto que la mujer se enojó y te puso ese cuatro. Por algo tenés ese cuatro. Porque no entregaste una actividad o no entraste a esa clase. Una de dos. Porque vos también pasás en la banda. Ya me contaron que es una de las bandas para estar ensayando y no entras a clase. Pero, vaya, es decir, cuando... Cuando, vaya, a las tres empezamos a ensayar de la banda. Cuando empezamos a ensayar lo de la banda, los que van a marchar también se ponen a ensayar. O sea que... Hay en los profesores también, o sea que hay un año que se puede ensayar. Vaya, está bueno. Vaya, me estás dando la mentira que... No, es que es verdad. Vaya, vaya, pues te la creo. Te estás diciendo que vas a ensayar y no hay que la sean, ajá. Pero, ¿por qué llevas esa nota, papito? No sé. Vaya, vamos allá y te voy a comprar los números. Pero, ahí te vas, Alberto, que volvás a tener estas malas notas que no te ayudan en nada. ¿Oís? Vamos a traer el dinero porque ya lo tengo. ¿Cómo te vas a dar el cañón? No, 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 no. No, 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 no.